Hola, 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 ay no te escucho Amor, sale ese Minecraft Dale Hoy tenemos unos planes Hoy tenemos una misión Capítulo número 13 de Lovecraft Planes para hacer hoy, planes para hacer hoy Eh... Hoy vamos a hacer la mesa de encantamiento Lo que lleva a hacer libros, a hacer la mesa Y a hacer una pieza aparte porque no tenemos lugar Bien, ok, no va a ser fácil, pero ok No va a ser fácil Con los aldeanos A ver qué me dicen los aldeanos Y si los aldeanos me venden Un cuerito por una esmeralda Me digo que no me ríen ¿Dónde está ese aldeano? Creo que ya sé cuál es Pero no sé cuál es la casa Había un aldeano Con un trajecito negro Quiero ver si era ese Ok Y bueno, no estaría encontrando La otra es ver Cerca de las aldeas vecinas Seguramente tenían Y como a mí no me interesaba No dije nada Tenía que revisar cada aldeano ¿Qué pasa? Bueno, sigamos ¿Qué puedo hacer? ¿En qué te puedo ayudar? Estoy haciendo mucho azúcar Pero... No necesitamos azúcar Para hacer papel ¿No es con la caña solamente? Ah, pues sí Sí, sí, tiene que hacer caña de azúcar Yo expresado malo Yo no expreso bueno Pero necesitamos la caña sola Porque con la caña de azúcar Puedes hacer azúcar también Pero no Pues sí, eso te hacen Yo no expreso bueno Negato vivo Negat... Bueno Negativo vivo Estamos aquí reunidos Para unir en sagrado matrimonio Muere 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 Eh, eh, eh ¿Qué pega? Olé Bueno, mejor haré más vacas Y bueno Tendremos la peor manera La manera más insana De antes Más esqueleto estúpido Moríte Perdón Yo no moríte, eh Yo no... Yo lo que quiero hacer ahora Es conseguir cuero Bueno Lo de las pociones Y lo demás lo vemos después Porque si no puedo hacerlo a destante Para qué sirve Que haga todo lo otro Yo voy a poder hacer lo otro Me das el coso de... Para hacer papel Así voy haciendo papel ¿Y qué? La caña ¿No estás cortando caña vos? Todavía no llegué a cortar nada Ah, ok Perdón No pasa nada Uy, uu Tengo un montón de cañas Ah, no, pensé que eran más Tengo todos los mats para hacer, eh O sea, nos falta solamente el cuero Y yo tengo para hacer la mesa Encantamiento Si sumamos 20 subs hoy Salvamos a las vacas Todas Cada suscriptor salva una vaca ¿La oxígena ya la tenés? Sí ¿El diamante lo tenemos? Sí Faltaría el libro ¿Podemos dormir? Ay, bol ¿Cómo me hiciste a chica con dormir? Bien Ya, bol Ya, bol No me empujé Pero no me empujé Bien Perdón ¿Qué te pasa? ¿Qué pegas? Ay, sí ¿Y te hiciste más? ¿Qué pegáis? ¿Qué chico? ¿Túson? ¡Pianich! ¡Pianich! Tomatela la puta que te parió ¡Pianich! No Entró Pianich a la casa Tenemos una invasión de un olor a pedo a la casa ¿Te puedo ayudar en algo, bebé? Eh, ¿me preparás comida y me la llevas al granero? ¿Al granero? Para mí Comida para... Ah, para vos Eh, ¿me entendés si te doy una comida medio choteli? Eh, dame cualquier cosa Estoy en las plantaciones Ahí te la llevo Acá estás Ah, me... Gracias De nada Me conozco a Titis ¿Cuántas vacas necesitamos? Debo estar unas 23 Necesitaremos el doble Uh, claro Bueno, si querés Puedo ir matando una vaca Así vamos haciendo el... Ah, y no me sale el libro Dale ¿Puedes fijarte cuánto cuero necesita para el libro? ¿Uno solo? Uno solo Uno solo por book No, amigo Cuesta una banda que dé un cuero ¿En serio? Ah, y me doy un cuerito ¡Vamos! Un cuerito para arreglar la canilla Hay algo en el librito Y ponemos las cosas Podrías ir poniendo como... Rock o... ¿Cómo se llama? O tierra para... Para ir viendo dónde vamos a poner las... Las librerías Perdón, me cuesta una banda Habla Pero bien, no se repita Lo único que te pido ¿Dónde está? Acá está Mesa de encantamiento ¿Lista? No la pongas en ningún lado todavía ¿Por qué no? No sé, tengo miedo que se rompa Pero va, si querés la ponemos acá A ver Está sacando bien los cálculos ¿No está muy bajo esto? Ah, si queda más alta Me parece que sí, ¿no? Acá hay 18 Sí, o sea, si lo pongo así Ahí son 18 ¿Querés ponerla vos? No, no, no Oh Qué lindo Siento que esto no va a ser tan divertido como... Perdón Agárrala La espada, agárrala Yo le pego con... Adiós ¿Dormimos? Sí Esperá que voy a dejar el culito Así que, manej Ay, mirá Pantalones de cuero Tiptado Ay, qué bonito Tienen violetitas Parece que ya estamos Ya de tu hermana A buscar todo A buscar todo A buscar todo Go, 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 go ¿Dónde estás? Eh, acá estoy al lado tuyo ¿Me acompañás? Eh, sí Eh, necesito comida Hago comida y voy emocionando Ok Yo voy yo Bueno, si vas a venir después Me harías un... ¿Armaduras? Un escudo principalmente Que anduve sin escudo Gran error Gran error Ay, la cuna de tu hermana Nuestras vacas se han multiplicado muy bien Habría que ver Si ya nos alcanza Falta mucho Uy, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué disparas? La cuna de tu hermana ¿Qué disparas? Vení, prueba a mí Suérete Nanananananana Amanastic, girl, fantastic Este culo natural, no plastic Nanananana Nanananana Desquícer Desquícer El real desquícer El real desquícer El real El real Necesito Ya, bebé, que me subes Ya Ya, ya, ya Tipo, urgente Hay tantas cosas Me quería explicar Por qué hay tantas cosas ¿Dónde estás vos, ahora? Eh, me morí Y la última vez que había muerto Fue en la otra aldea Ok, ok Yo acabo de recuperar todo Tipo, yo tengo todas las cosas Oh, ya, ya Nunca más eso, gente Nunca más No, el esqueleto tenía flecha de fuego Era imposible Por eso Ok Mirá primero ¿Qué hay adentro del cofre? ¿Qué hay adentro del cofre? ¿A la izquierda? Uh, qué lindo Sí, la etiqueta Sí, perfecto Llévate ¿Qué es tuyo de todo esto? ¿Esto es tuyo, creo? Creo que la armadura Estos botitos son mías La esmeralda ¿Esta armadura no era tuya? No, tenía una Gucci Pero no pasa nada Agarro los básicos Ya está Otra vez Ahí tenés lo Gucci No, agarrad porque hay un montón de cosas Tipo No, no, no Se habrá explotado O se habrá muerto Evita, evita Espera, espera Allí hay más cosas Ah, bueno, anda a buscarla si querés Yo no tengo espacio para hallar todo Así que Mejor que entre los dos Bueno Pero Tranqui, tranqui Ah, no, no, nada Importante A ver Ahí guarden más cosas Ahí está el zombie del agua Dale Todos los zombies juntos Venga, venga Venga Ah, con cuatro de piel de conejo Dicen que hacemos Un cuaderno Ah ¿Cuándo tenemos? Ni idea Tenemos bastante, sí Ah, tenemos tres ¿Tres? Sí Sí Jamás Jamás Una buena No, miren gente No, miren No puedo ver No puedo ver Está viendo O sea, tu personaje está viendo El personaje sí No, no, yo no puedo ver Tengo 24 de cuero No puedo ver Si cogí un pieza de carne Así ¿Cuánto cuero necesitamos? 50 creo Uy, estoy casi cerca Capaz que no mato Todas las pocas 40 gente Puede ser 46 50 ¿Cuá? Ey, mirá todas las pocas Están de más Estás acá Te van a recordar Lo que hiciste Ok Let's make some libros 50 libros 50 libros Hacer libros Padre ¿Dónde los haces? Acá abajo Una pieza ¿Puede ser alguno? Te dejo la mitad Tomá Tomá Y tomá Agarra el cualito Y estamos muy bien Gracias De las bibliotecas Listo Ah, necesitamos madera Ahora ¿Quieres buscar madera? Ay, no tengo Uy, ahora hay que buscar madera Esperá Voy a atar el árbol Eh, sí, fuerte A ver ¿Cómo se salen las bibliotecas? ¿Me dijiste? Un libro en el medio Y alrededor madera Eh, tres libros en el medio Y al Tres maderas arriba Tres maderas arriba Y tres maderas abajo Ah, bien Tablones de madera No Eh, tres más madera Eh, sí, Tomá Y me soro Necesito papel Porque tengo muy poco cuero Digo, mucho cuero y poco papel ¿Vos tenés todo el papel? Ah, tenés Sí Te puedo Tener más papel ¿No? ¿Agarraste todo el de abajo? Sí Dale, me lo pasás Yo voy a buscar Voy a buscar Perdón Sí, muy en poca Es que como Me encanta para un libro nomás Hay muchos zombies Y dormimos Domino para los quines Ahí hago más, ahí hago más Me falta más ¿Madera? Ah, me das? Sí ¿Cuánto te falta? Creo que ahí está Voy a jugar por las dudas Ah, y me falta un libro No me la conté Ahí está Listo, ya está Ah, estamos bien, estamos bien ¿Ya está esto? No sé Tenemos que llegar a nivel O a unos 30 De experiencia Otro 11 Y otros 7 No tenemos la experiencia suficiente Por lo menos yo no tengo A ver, vos ¿Cómo tenés? Yo tengo 12 Ah, tomás A ver, ¿qué te dice? Poné el libro Y el lápiz azul Me deja hacer Agilidad acuática 1 Eh... ¿Eso es todo? Parece que sí Porque tenés que Depende de tu experiencia Te va diciendo Te va dejando Pero tipo, el tercero Es poder 3 El segundo es Protección contra Protección contra proyectiles Esto es como esnarcito Tipo, lo vamos rompiendo Lo vas saliendo nuevas cosas Ah, si cambiamos de libro Dice que dan otra cosa A ver Hay que sacar la antocha de arriba Chivex Responde por favor A ver, me empiezo a lastimar Yo voy a saltar Igual está interesante Fue una experiencia En la mesa de encantamiento Puedes encantar Todo el equipamiento Y libros Siempre y cuando No esté ya encantado Además, cada vez Que encantes algo Cambian los encantamientos En todas las cosas Pero Si te toca algo malísimo Puedes hacer Un hacha De madera Encantarla Con la cosa nefasta Y ahí se cambia el encantamiento Ah, a ver Ah Igual no Ah ¿Me das un libro? A ver Sí, sí O sea Si vos encantás el libro Puedes usarlo todas las que quieras Del encantamiento Parece, sí O sea Como lo hacemos A ver Los quiero ver los que te salen Ah, y no me dejan leerlos Pero jepe Eficiencia 1 Protección contra el fuego 1 Perforación O atro ¿Son lo mismo que a mí? ¿Cuál? Va, te salían Los que te legué recién No te salían ninguno ¿Me das un 1 y 1? Un lápiz lazul y un cosa Güey, ya está Gente, listo Entendí ¿Qué hiciste? Sí, ya sé Cuando vi el encantamiento Nadie dijo nada Ahora hice una cosa al pedo Oh, todos Oh, tendrías que Verás Sí, ahora son todos expertos, chicos Pero me importa muy poco Lo que están diciendo No, ok Ahí me está diciendo Dice Protección contra explosiones 1 1 de la pila de Zully 1 de nivel de experiencia Un libro encantado Después lo juntás con la herramienta En un yunque Y se pierde Postdata Cada persona tiene distintos encantamientos Sí, la de yunque ya lo sabíamos Bueno, no Nos sale diferente encantamiento Sí, sí ¿Se lo escuché? O sea, la cosa es así Mirá Agarra Pone Tocá Pone Primero el lápiz lazuli Y después agarra cualquier herramienta No lo encantes todavía Pero fíjate Por ejemplo, si yo pongo un hacha Me tira O sea, si yo pongo un libro Dice Filo 1 Puntos suspensivos O filo I Ahora, si yo saco el libro Y pongo, por ejemplo Un hacha Dice Irrompibilidad 1 Ah, ahí lo veo Sí Si pongo la Claro, o sea, tenés que poner Probás el ¿Cómo es? El herramienta Y ahí te dice Qué es lo que vas a encantar Si pones el libro Como que te tira con puntos suspensivos ¿Pero para qué pondrías Un libro? Claro, claro Ahora todos lo saben Y no es necesario poner el lápiz lazuli Ah, o sea, directo Ah, es verdad Ah, con el arma no hace falta Bueno, muy divertido Ay, mirá Si pongo esto O sea, yo tendría irrompibilidad 3 Claro En nivel 30 Bueno, ve A ver, espera, espera Entonces Lo hicimos Nunca tuve estos, ¿verdad? Nunca tuve No, no No sé si te das cuenta Cómo aparecen Conocimientos que van desde los libros Hasta el Sí Me encanta Parece Los Pokémon No me sé el nombre Unón Pero bueno Lindo capítulo de Minecraft 5 horitas de stream Muy Muy buen avance Hicimos un montón de cosas Bueno, hicimos muchas cosas Hicimos una Y la terminamos Empezamos y terminamos una cosa Sí Una en concreto Nos pusimos unos objetivos Al principio Y se cumplió Y acá está Acá está Hicimos el mejor pigo Que existió en la historia de Minecraft Es verdad Así que nada, pipi El hermoso capítulo Nos vemos la semana que viene Te amo Bye, bye Bye, bye Chau 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 Chau